Esta banda ya por lo demás importante aquí en Santa Fe y el otro invitado un poco ya lo anunciamos. Eduardo Tarragona, exactamente. El productor ejecutivo de Litoral Rock, una de las caras visibles que hace algunos días se presentaba a través de una conferencia de prensa en el piso 14 del Hotel QLLAT donde de alguna forma fue la presentación en sociedad de este festival que me voy a quedar con la metáfora que daba el pollo, el cantante de la naranja Luis Pollo Saez, decía estamos esperando ese trueno que explote en Sauce Viejo y podemos escucharlo todos. Me quedo con esa metáfora de lo que decía el pollo pero le podemos preguntar a ellos también. Exactamente, le damos la bienvenida a Eduardo, bueno ya Balta estuvo recién charlando pero bueno, de ese trueno, de esa metáfora que daba obviamente decía Sergio que le había dicho el pollo, en este caso el cantante de la naranja ¿Puede llegar a pasar eso? Digo, porque ya un poco de ruido, hay bastante ruido, ya uno lo puede palpitar en la calle, la pregunta, ¿qué es esto? Che, es verdad, es verdad que vienen. Buenas tardes, por suerte ya está un sueño hecho realidad, el 26 y 27 de febrero vamos a tener 20 bandas y tengo que darle una primicia que sumamos una banda más muy importante de nuestra ciudad que son las Voz del Pueblo, los muchachos de Alto Verde se van a sumar a todo este sueño que el 26 y 27 de febrero Litoral Rock va a tener no solamente con las bandas nacionales sino con las bandas locales de nuestra ciudad y de nuestra querida provincia y nuestra provincia de Aña que es Paraná, Entre Ríos, como la aposta así que es una apuesta muy fuerte, muy interesante y espero que la gente acompañe yo creo que sí que va a ser un trueno terrible en nuestra región Antes de seguir hablando con Baltasar y con Eduardo, vamos a ver parte de lo que ocurría justamente antes de ayer en el Hotel UNLAT en ese piso 14 con una magnífica vista sobre todo pero en ese lugar donde, reitero, se presentó en sociedad el Litoral Rock que se va a llevar a cabo el próximo 26 y 27 de febrero, esto pasaba en la presentación en sociedad Lo que vamos a hacer es dos escenarios, los dos escenarios van a tener medidas de internación y de seguridad, van a tocar 10 bandas por noche, el festival va a empezar a las 19 horas 4 pantallas gigantes en 360 grados, todas las riendas de entrada se van a hacer mediante las riendas de Tique Güell y en las dos casas de Ate, un ritual de Ate en Casa España en las primeras 1.500 entradas van a salir 500 pesos, un regalo Todas somos gente que viene haciendo roca hace mucho tiempo y es bueno estar en este festival a mí particularmente me pasa que con muchos de ellos es la primera vez que voy a tocar así que soy de la localicia, Rafael a Santa Fe Básicamente para mí lo importante de esto, sobre todo es el lugar que se le da al rol de Santa Fe me parece que es un festival que necesitábamos, que merecíamos acá se ha cerrado de la década del 60, para que el primer disco de los Bichos de Candy creo que salió un par de años antes que el primero de los Palmeras y la cumbia, el folclore tiene su festival, nosotros necesitábamos el nuestro y ojalá que no se discontinúe y que siga, sobre todo por la cantidad de artistas que hay acá en Santa Fe y por el nivel artístico que no tiene nada que enviarle a una banda de Buenos Aires o de lo que sea creo que esto, sobre todo es importante porque nos valoriza de alguna manera y nos pone en el lugar de importancia que bueno, por lo menos muchos de mis colegas que hace muchísimo que tocan y que hemos aprendido y viéndolos y escuchándolos es un lugar que merece lo que antes dijeron de lo que era la grilla, no lo dudé automáticamente consulté con todos mis compañeros de banda y me pareció una excelente oportunidad de que pase algo nuevo así acá en Santa Fe que las bandas de fuera puedan conocer un poco también de nuestra naturaleza en un lugar tan copado como es ahí en San José Viejo así que muy feliz de poder compartir con grandes bandas, con bandas de mi provincia y alrededor de eso la verdad que va a ser un honor poder estar partiendo del escenario creo que después del Chato Rocco 86 que tuve la oportunidad de tocar va a ser el festival más grande que voy a tocar así que bueno, después de 32 años para mi un honor y bueno, esto es como un trueno que cae así sobre la ciudad y nosotros decimos, wow, que malo así que bueno, escuchémoslo, cuidémoslo Me parece que este festival nos da la posibilidad de que vengan bandas grandes del país para que la gente de Santa Fe las vea pero tal vez es una oportunidad para el turismo y para gente de otras provincias o de otras ciudades que venga a Santa Fe a Saucé Viejo y nos conozca a nosotros las bandas de la región así que no solo es una forma de traer buen rock a la provincia sino que es una vidriera también para nosotros Toca ser parte tanto de La Grilla como músico porque toco el bajo en All The Hats y con Koti Soroki así que creo que voy a quedarme a vivir durante una semana allá adentro y por lo que venimos trabajando sé que va a ser un festival increíble es el principio de algo que sabemos que va a ser para el rato Bueno ahí la presentación que tiene que ver justamente con lo oficial en este caso pero le quería preguntar a Valta que se siente estar con Coibas en esa grilla tan imponente La verdad que es un honor, un orgullo haber sido convocados teniéndose en cuenta y también es una alegría que haya tantas bandas de Santa Fe que tienen la posibilidad de mostrarse en ese escenario que sabemos que va a estar muy bueno en el lugar, el marco técnicamente va a estar muy bueno y vamos a estar acompañando bandas de renombre y de mucha convocatoria del país lo que sabemos que va a llevar mucha gente y nos da la chance de tocar ante un gran público que por ahí no nos conoce, nunca nos vio entonces bueno, es una linda forma de que las bandas de Santa Fe se muestren no solo al público de la ciudad sino a toda la gente que quiera venir Eduardo, en la conferencia omitimos algunos detalles pero que sería bueno traerlos aquí y que tiene que ver con que la mayor o la totalidad de las bandas que van a llegar a Sauceviejo se van a alojar en Sauceviejo por ejemplo y el sistema de venta de entradas a partir de cuando, como va a ser? Bien, con respecto a las bandas si, hemos logrado alojarlas en Sauceviejo en un hotel de la zona, las 8 bandas van a estar alojadas en Sauceviejo incluido Fito, así que ahí habla de la característica y la humildad de Fito que lo vamos a agasajar, le vamos a hacer comidas típicas del lugar y el otro objetivo no solamente es que sean las bandas de la zona sino también los conductores del programa de hacer de Santa Fe de la radio que juegan en el rock and roll de acá de la ciudad, de Paraná y en los diarios y con respecto a las entradas es muy accesible estamos hablando de 500 pesos las anticipadas los dos días es muy popular había una proporción interesante que habías planteado que era 25 pesos por banda 25 pesos por banda, no... realmente es un esfuerzo muy grande pero la idea es que nos vaya bien a todos no solamente las bandas, para que sean conocidos que vaya mucha gente que estoy seguro que la concurrencia va a ser muy buena y creo que 500 pesos para ver 21 bandas no existe con respecto a otros recitales o festivales de esta envergadura estamos hablando de que estamos en la mitad de precio que cualquier otro festival con 20 bandas, 12 escenarios 4 pantallas gigantes en 360 grados gigantes el sonido a las bandas locales se le va a tener banglan propio así que no tienen que ir más que con ganas su púa y su palillo los instrumentos están acá los instrumentos se los vamos a cuidar, los vamos a mimar que es lo que se merecen y empezar a trabajar con lo nuestro, con lo de Santa Fe en todo el ámbito va a ser un objetivo mío fundamental nada va a venir de afuera todo va a ser de nuestra ciudad de los conductores, los técnicos bueno, el sonido es un sonido impresionante de Marti Diligio que es uno de los mejores del país solicitado por las bandas nacionales y lo vamos a tener así que es una apuesta muy, pero muy fuerte y espero que la gente obviamente estoy seguro que es como decía el Pollo Sáenz que va a ser un trueno terrible no solamente en Sauced Viejo en la ciudad sino a nivel centro país Eduardo, ¿capacidad que tiene el predio como para albergar el máximo supongamos en una jornada de rock? tenemos varias opciones en caso de que superemos un número que creemos que lo vamos a superar el escenario va a estar a unos metros más alejado entonces la gente va a tener como una pasarela el escenario central está sobre el frente del río Coronda y el otro está enfrentado es un triángulo el predio o sea que la gente va a poder caminar en caso que la concurrencia sea de 7.000, 8.000 personas vamos a meter a todas en la olla va a haber ventas de buffet ventas de bebida o sea, lo que yo quiero imaginarme es que en esa olla dos escenarios cuatro pantallas gigantes va a ser imponente va a ser muy seguro va a estar a cargo de la seguridad en la parte de afuera de la policía de la provincia adentro vamos a tener 40 chicos de la Cruz Roja que no es poca cosa decir la Cruz Roja como entidad pero aparte es un plan internacional digamos exactamente más el servicio de seguridad nuestro que va a estar a cargo de Escudar que es una empresa que ya está acostumbrada a manejar este tipo de festivales así que ya está todo en juego hay que salir a vender las entradas se vende por Tiqueway las primeras 1.500 anticipadas 500 pesos hay que apurarse para sacarlas y después 450 pesos el día que quieran que más le guste la grilla hay una ventaja importantísima absolutamente en el por qué tenés que adelantarte y en buscar la anticipada porque la diferencia es prácticamente muy importante prácticamente te está regalando un día exactamente si no la vas a comprar de forma anticipada digo seguramente te ha pasado le ha pasado a los chicos cuando empezó este Litoral Roca a sonar en la tele en las radios y te habrá pasado esto de a ver para sembrar la duda será cierto será verdad quién lo organiza cómo será digo por la importancia de los grupos es muy difícil juntar a tantas bandas locales traer bandas importantes también del país digo cómo empezó este sueño Litoral Rock empezó trabajando hace 6-7 meses que empezamos a trabajar a hablar con las bandas pasamos por todas las bandas buscando pero lo que yo quiero apuntar es la seriedad o sea ya hace más de un mes ya teníamos cerrada la grilla con las 8 bandas señadas y paga un 25% de y a la hora de de que ellos vieron esa seriedad también igual que el sonido en la parte del hotel también o sea fuimos serios y cuando tuvimos todo en las manos lo empezamos a publicar no hicimos nada fuera de con las autoridades de la provincia también hablamos al margen a las dudas por ejemplo claro al saber si es o no exacto las autoridades de la provincia ya veníamos hablando de ese momento cuando presionamos el proyecto al igual que la que la comuna de Sauceviejo que nos facilitó y nos dio una mano terrible igual que la provincia de Santa Fe así que evidentemente apuestan a a que Santa Fe sea una cuna de festivales y y el rock no podía estar no podía estar apartado de todo Eduardo este me están faltando dos bandas en la grilla ahí dicen 20 bandas pero de dónde van a salir esas dos las bandas que restan saliendo de un concurso que ya tenemos más de 400 inscripciones por por la fanpage va a una selección de las primeras mejores 20 bandas que la va a elegir la gente y después tenemos un jurado de 5 yo como espectador puedo meterme a votar la que te guste cual banda quiero que esté exactamente la que te guste hay un nivel terrible si si claramente es fabuloso el semillero que tiene Santa Fe de bandas de artistas es genial realmente no sabía tanto y cada vez me sorprendo más igual que los muchachos tienen un todas las bandas locales que van a ir van a ser excelentes y bueno el concurso tienen tiempo de inscribirse hasta el 15 de enero las mejores 20 van a ser seleccionadas después por un grupo de periodistas del rock que todas las bandas lo conocen periodistas del rock y la transparencia que va a haber también en el concurso Valta que día toca Coyos no se si podemos dar los datos bueno si no se puede dar al menos la segunda parte de la pregunta era qué te imaginás salís ahí con la viola y qué te imaginás ahí abajo nada espero que sea una fiesta la verdad que el marco está buenísimo está me hace me remonta viste a pensar el cosquín rock y el marco que tiene las sierras bueno acá lo tenemos al lado del río y en las playas de Sauceviejo la verdad que creo que va a estar buenísimo da para que la gente vaya en plan de disfrutar de ver a artistas famosos y de conocer a nuevas bandas en un ambiente súper distendido pero bueno está bueno destacar lo que decía lo que decía él también la seguridad el nivel técnico que va a tener va a ser un show a nivel de los festivales que hay en el país hoy en día y la verdad que está buenísimo que sea Santa Fe o acá no más en Sauceviejo esa nueva plaza y ojalá que se imponga y que dure en el tiempo que es la idea digo estamos también a día semana de lo que va a ser el festival de Sauceviejo el festival del pecador allí en el mismo lugar hace también a ver un par de meses disfrutábamos del festival nacional de la cumbia aquí en Santa Fe en el hipódromo digo eventos donde bueno la cumbia fue la primera el rock el litoral rock va a ser también la primera donde todo se desarrolló digo con normalidad cuando vos brindas las herramientas ya sea las comodidades de la gente a ver donde pueda ir con tranquilidad el ingreso tener sentirse segura vos le ofrecés un sonido digo el escenario la calidad de los artistas es muy difícil digamos que haya un rebote negativo de la gente porque vos le estás brindando en este caso a ver que no pase desapercibido dos escenarios donde vos prácticamente termina una banda arranca la otra es una seguidilla no tenés digamos ese margen de viste dispersarte en cualquier otra cosa digo porque tenés vas a disfrutar el tipo que va y paga digamos quiere ir a ver no creo que vaya aparte Carlos si vas a pagar 25 pesos por banda ya está ya está está claro es muy tonto bandas nacionales que son muy fuertes a nivel nacional muy muy fuerte y y creo que van a la gente va a responder seguramente depende de todos nosotros no solamente de la parte de la producción sino de los artistas de los periodistas del gobierno de la provincia de la comuna de Sauceviejo esto es un trabajo en equipo acá no no tiene que quedar nada al azar que es lo bueno están todos mancomunados estamos todos mancomunados tuvimos una respuesta de la provincia muy buena y eso hay que decirlo de la comuna también con Pedro Guliambre y todo su equipo y nosotros también supimos hacer lo nuestro con seriedad con los contratos en manos como corresponde y después salimos un poquito tarde pero seguro seguro de lo que estábamos haciendo y lo más profesional posible bueno ahí está entonces próximo 26 y 27 de febrero en Sauceviejo en el balneario Don Roque un lugar emblemático no solo de Sauceviejo sino de la provincia de Santa Fe que está buscando imponer una fecha en el calendario de eventos que tiene que ver con el año pero ligado específicamente al Roque estamos yo creo que asistiendo al nacimiento de una nueva fecha del Roque no solo en la provincia de Santa Fe sino me parece que a nivel nacional y han salido con esta agenda sumamente imponente y eso depende también de los ciudadanos que sepan aplicar esto digamos cada uno en su órbita tienen que colaborar la gente que hace digamos toma la posibilidad de hacer algo como es producir esto las bandas de estar en el mejor nivel posible en ese escenario y el público de ir apoyar comprando la entrada pasarla bien y me parece que ojalá sea el principio de un montón de fechas que se venga y como decía Sergio me parece que se convierte en un clásico también y hasta es una parte turística ¿no? retomo parte de lo si Nacho no 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 con el tema turístico ni hablar además imaginate que ya en esa época estamos entrando casi al mes de marzo con lo cual estamos saliendo de la segunda quincena de febrero y es fecha de carnaval fecha de carnaval fecha de carnaval para disfrutar hay camping hay camping es una de quintas es una de quintas permanentemente bueno hay que reservar con tiempo el hotel de los muchachos de las bandas ya va a estar el hotel de ahí me imagino el de la ruta exactamente es el mismo está todo reservado ya ya está todo reservado ahí está perfecto después le preguntamos a Nacho exactamente que le hace la gestión todo pescado frito con rock ¿por qué no? también también exactamente uno de los fundamentos que mencionaba el chino Mansuti que estaba muy bueno era la cuestión de la antigüedad que tiene el rock en Santa Fe y que en algunos casos bueno mencionaba los bichos de candy con lo contemporáneo que resultó con el nacimiento del otro movimiento popular fuerte musical que tiene Santa Fe que es la cumbia pero el chino decía el disco de los bichos de candy es anterior a la cumbia con lo cual también si se quiere ahí hay un fundamento en lo temporal en lo del nacimiento digamos hay una cuestión cultural sumamente fuerte sumamente arraigada y me parece que se está correspondiendo de esto y la verdad que estamos no descubriendo sino de alguna forma exponiendo la calidad artística que tiene el rock Santa Fe que tiene el rock Santa Fe que tiene el rock Santa Fe que tiene el rock Santa Fe